Esta es la casa del rey amado Avívanos hoy, tus hijos clamamos Nuevos comienzos Dios nos ha dado Podemos sentir un nuevo tiempo Esta es la casa del rey En la casa del rey se escucha alabanza En la casa del rey hay fe y esperanza En la casa del rey alzamos las manos En la casa del rey tu nombre exaltamos Esta es la casa del rey amado Avívanos hoy, tus hijos clamamos Nuevos comienzos Dios nos ha dado Podemos sentir un nuevo tiempo Esta es la casa del rey En la casa del rey se escucha alabanza En la casa del rey hay fe y esperanza En la casa del rey alzamos las manos En la casa del rey tu nombre exaltamos En la casa del rey se escucha alabanza En la casa del rey hay fe y esperanza En la casa del rey alzamos las manos En la casa del rey se escucha alabanza En la casa del rey tu nombre exaltamos En la casa del rey alabanza En su casa hay libertad Juntos vamos a cantar En su casa hay libertad Juntos vamos a danzar En su casa hay libertad, juntos vamos a saltar En su casa hay libertad, juntos vamos a celebrar En la casa del rey se escucha alabanza, en la casa del rey hay fe y esperanza En la casa del rey alzamos las manos, en la casa del rey En su nombre exaltamos, en la casa del rey se escucha alabanza, en la casa del rey hay fe y esperanza En la casa del rey alzamos las manos, en la casa del rey En su nombre exaltamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video